En mi cabeza, como si fuera un video de ti En mis noticias yo te sueño, pero me descargo y no es nada a mí Quiero tenerte a mi lado, primero que en ti Yo no sé qué es lo que haría, haría mi vida por tener tu amor Oh Marriu, querida, te quiero amor Ok, vamos, para atrás Adelante, uno, dos, uno, dos Para atrás Eso Siga, 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 siga Eso Adelante Ok, mira, mira, mira Ese hombro, ese hombro El amor no es solo sexo, el amor no es solo go Quienes, que si te quiero, te dice, que si te muero, te amo Con Con despecho, con despecho Se vienes, se vienes, se vienes, se vienes Sí Bien, bien No, hombre No, hombre, sin aguantos, va Bien, 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 bien Bien, tenédelo, tenédelo Bien, 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 bien Bien, bien, bien